Hola Gameverse, soy Kari y el día de hoy les quiero platicar de algo que me está preocupando bastante Se trata de esta serie de HBO acerca de The Last of Us Como todos saben, las películas y series de videojuegos han sido malas O no han tenido tanta suerte, bueno, excepto en The Silence, no tiene gusto Pero de todas las demás han sido como de brawl Como que siento que no eres fan de los videojuegos y por eso te salen cosas tan chafas O por lo menos las casas productoras están como de, sabes que mi hijo, eso no va a funcionar Mejor me meteles que quizás no les dejan tanta libertad como de hacer realmente una buena película de videojuegos O serie o lo que quieran, entonces eso me consterna, es como de Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces ya saben que cuando a mí me da el hype, tengo la necesidad de platicarlo con ustedes Para ver qué es lo que ustedes piensan, sus opiniones e incluirlos en toda la plática Para ver si soy la única que está como indecisa entre emocionarme o estar totalmente preocupada Miren, lo que me da un poquito de paz es que Johan Rank, él es el director que trabajó en series como Chernobyl en algunos episodios de The Walking Dead, Breaking Bad, Vikings Y también trabajó en un par de videos musicales de David Bowie Él va a ser el encargado de crear el episodio piloto de la serie Entonces sin cuestiones directivas o toda esta onda de dirección, creo que puede tomar un buen rumbo Sin embargo, por ejemplo, hace unos meses escuché que querían que Ellie fuera gay Y ahí me doy cuenta de que en realidad podrían cambiar cualquier cosa Entonces eso me preocupa mucho, no por el hecho de que Ellie se agui Sino porque están dando a entender de que les valdría y podrían cambiar muchos aspectos del juego Y todos sabemos que la mayoría de nosotros nos fascinó la historia del juego así como está, ¿no? Que nos va a decir que no van a desaparecer a Ellie O que de repente alguien va a morir y es como, ay, nunca murió en el juego O que van a revivir a alguien más Es como de, ¿cómo me dan esa certeza de que no van a cambiar esos aspectos como importantes Que tanto amamos de la entrega del juego, ¿no? Eso es lo que me preocupa Entonces es como de, uy, podrían cambiar muchas cosas O incluir personajes que no existen O quitar muchos personajes que amamos O ciertas situaciones que realmente nos movieron las entrañas sentimentalmente Hablando es como de, ¿qué es lo que van a hacer? No lo haga, compa Pero pues ya ven, ¿no? Como es HBO A veces hace cosas muy geniales Y en otras ocasiones es como de, ¿es en serio HBO? ¿Por qué? Entonces eso es lo que me preocupa Otra cosa que me da paz es que Neil Druckmann va a estar encargado de escribir Si ustedes no saben, él es el creador del juego Entonces sí me da como cierta paz que él esté a cargo de todo eso O por lo menos que esté metido en toda esta onda de producción Porque tal vez él diga Oigan, respeten mi creación, por favor O sea, bájenle a su cotorreo No me vayan a querer matar a alguien que todos mis gamers aman, ¿no? Entonces eso me da como un poquito de felicidad, ¿no? Que quizás las cosas puedan salir bien gracias a Neil Pero al mismo tiempo es como, no sé, me da mucha ansiedad Porque las casas productoras normalmente no se fijan en lo que los fans gamers desean Y solamente hacen lo que ellos creen que les va a producir un montón de dinero Y yo sé que es cuestiones de negocios también O sea, todo tiene que ver con dinero Sin embargo es como, a ver, si ya elegiste una serie gamer Hazla muy bien para que tus gamers sean felices O sea, porque creo que complacen a todo el mundo con series Pues que no son tan interesantes O que tienen otros temas que no a muchos nos interesan Pero en cuestiones de ser gamers o geek Como que es como, ay, dale eso y que se conformen No, no, vamos a exigir algo bueno Porque es uno de nuestros juegos favoritos Así que necesitan darnos lo que merecemos Ay, Dios mío Bien intensa yo Pero es que, óiganme, no me quieran dar algo malo Porque ya hemos sufrido demasiado Con varias películas de super gamers Y de ciertos juegos que eran muy buenos Y que yo pensaba que realmente nos iban a entregar joyitas Y la verdad es que solo jugaron con inventimientos Era como esos bastardos Me mintieron Pero, no sé Esperemos que con Neil ahí las cosas puedan salir bastante bien Y que todo se desenvuelva de una manera bonita Para todos nosotros Que sí amamos The Last of Us Pero, Dios mío ¿Qué piensan ustedes gamers? Tal vez piensan que esto nunca debe haber pasado O que sí van a ir las cosas bien Ustedes díganme en los comentarios Qué es lo que piensan al respecto Yo estoy, les digo Hasta hablo como más Porque, no sé Estas cosas me ponen como muy No toques las cosas que me gustan Por favor, no las arruinen Pero bueno, gamers Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden dejarme sus comentarios Y sugerencias respecto a lo que les gustaría A ver, yo con muchísimo gusto Se los voy a traer lo más pronto que pueda Y los saluditos de la semana Son para mi queridísimo Me dicen banderas Y la verdad es que Sky Hill Sí se ve bastante interesante Entonces, creo que sí es una opción Que deberías de considerar para jugar Yo creo que ya la vas a considerar bien También a Edwin Ángel Muchísimas gracias por todo tu apoyo Y en verdad significa mucho para mí Que me digan esa clase de comentarios Porque en verdad yo quiero compartir Las cosas que me gustan O que conozco con todos ustedes Para crear una comunidad bonita ¿No? Donde podamos pasar un buen rato Y me encanta que ustedes valoren mi trabajo Así como yo valoro el tiempo que me dan Los comentarios que me hacen En verdad significan muchísimo para mí En verdad deseo crecer Para darles un mejor contenido Conforme el tiempo pasa Entonces, en verdad significa muchísimo Que estén aquí apoyándome También a mi queridísimo Feuders y Values Y la verdad es que Sí, lo mismo O sea, Sky Hill Creo que puede ser un juego Bastante interesante Sobre todo que nos va a dar ratitos Gore, ¿no? Y de destrucción total Y ya saben Esos juegos me encantan Porque es como Ok, tengo que destruir El mundo entero Para buscar a mi familia Entonces, no sé Me gustan mucho Este tipo de juegos Y también a Alex Calleja Y la verdad es que sí El ser humano puede ser Un ser de luz O de oscuridad completa Pero últimamente creo que Como que se corrompió de más Y ya a la gente no le importa Tener modales O ser buena persona Nada más por el hecho de serlo Sin obtener algo a cambio Pero no sé Quizás es como esta modita tonta De... Como las chavas, ¿no? De, ay, voy a pretender ser una mamona Y súper hardcore Para que todas me tengan miedo Porque en realidad son inseguras Y es único como mecanismo de defensa No lo sé Pero, bueno, gamers La gente se extraña Yo les mando un besote Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima